Fíjense, la diferencia entre ingreso y gasto del sector público está en su mayor nivel en los últimos cinco años, a pesar de que se ha tratado de contener el gasto y que la austeridad y que quien se que tantas cosas, mantener el ingreso, no dar apoyos en la pandemia, no contratar crédito, con todo, la diferencia entre lo que se tiene y lo que se gasta por el gobierno es enorme. De enero a noviembre del 2020 se tuvo ingreso por 4.73 billones de pesos y gasto por 5.14 billones de pesos, o sea, se gastaron netos 400 mil millones de pesos más de los que se tenían de enero a noviembre, insisto. Este es el balance registrado con un incremento del 131% comparado con el nivel observado en el mismo periodo en el 2019, es decir, en el 2019 se gastó de más y en el 2020 se gastó 131% más del gasto público de lo que se había gastado en el año previo, es decir, estamos ante una condición creciente de gasto en el gobierno. Bueno, el programa de gasto público y rendición de cuentas de México evalúa al ignorar las constantes veces que el balance público es negativo, se ha omitido discutir la necesidad de una reforma fiscal más profunda a la del 2014 para que de alguna suerte se incrementen los ingresos. Lo que tenemos ahora, en estas condiciones pandémicas y con la economía como está, el pensar en aumentar la recaudación por la vía de una modificación en la tasa impositiva que sea más onerosa para el contribuyente, es una locura, es como pegarnos un balazo en la panza. Lo que tendría que estar pensando en la cuarta transformación sería bajar los impuestos sobre la renta, bajarlos de manera importante para estimular a la inversión y con ello dar una señal de lo que no se ha dado, de confianza. Gracias.